Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Eugene y aquí estamos para otra reacción de una votación Bueno, es medio votación, es medio decisión mía porque los comentarios aquí están peleados todos con la misma cantidad de votos y seleccioné este comentario que es de Eureka, que me pone aquí el link que me propone Un Ravel by Ado Es que esto lo he visto, me lo han recomendado en reacciones de Ado me apareció un video y bueno, tenía ganas de reaccionarlo así que, sí, se podría decir que es comentario ganador pero igual voy a ver si hago una encuesta porque hay muchos comentarios en esta ocasión con la misma cantidad, así que no puedo reaccionar a todos, de verdad no, no, no me da, no me da pero bueno, este sí, porque este salió hace poco, hace un par de semanas así que voy a reaccionar a Un Ravel by Ado esta es la canción de Tokyo Ghoul, ¿no? Un Ravel que ya reaccioné en el canal una de las mejores canciones de anime que existe en esa así que veamos cómo, qué tal le sale a Ado esto qué tal le sale a Ado esto vamos, a ver una cosa de primeras antes de empezar la reacción que me llamó la atención que es, cómo es tan popular y tiene 197.000 visualizaciones solamente esto está extraño, ¿eh? yo me esperaba entrar al video y toparme con millones no sé, está raro pero bueno pero bueno Ado, Un Ravel, Live Version Apu se va de Los Simpsons vamos para allá la gente de esto no se lo esperaba a ver, a ver, a ver, a ver tengo que subirle y bien susurrado tal como lo hace el de Tokyo Ghoul no, qué locura qué locura ya, ya lo logró piel de gallina logrado comenta logrado si lo lograste no sé que lograste pero lo lograste con coudicina me da No 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 y que increíble que increíble que increíble, jamás tuve dudas, jamás tuve de ti Ado, jamás tuve de ti se viene esta parte que es bien repetitiva pero Ado en una faceta más metalera bueno es que su voz calza, su voz calza me rindo ante Ado, me rindo me rindo ante Ado, me rindo ante Ado oh, ya no, esta dejándolo todo esta dejando toda su voz en el escenario oh 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 cultural pero mucho más grito y voz como muy delicada muy susurro a ver dónde era esto acá falsete grito falsete grito falsete grito yo no lo voy a hacer porque haría el ridículo pero falsete grito falsete grito falsete grito y eso en segundos grito directamente vale 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 yo nunca vi alguna versión en vivo del cantante original de esta canción pero no o sea es que van a sonar palabras feas esto yo le doy hijos a ado yo le doy hijos a ado no sé si el cantante original podrá poder hacer algo así obviamente a ado le dio su interpretación en algunas partes que era mucho más grito no recuerdo que haya sido tanto grito pero los gritos que le dio desgarradores es como dejarse el alma en el escenario es como máxima interpretación esto y del cuerpo doblado hacia atrás dónde está dónde está algo nunca muestra el rostro no por eso como que se muestra así la celuleta solamente y está en una jaula ahí es increíble si la escucha me voy a emocionar de verdad si no la escucha más me voy a emocionar de verdad tremendísima 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 canción tremendísima interpretación es que que pasa cuando juntas un tremendo temón con una tremenda cantante Sarma esto Sarma esta genialidad Esta obra maestra Bueno, espero que les haya gustado la reacción A mi me encantó, me encantó, me encantó Ojalá esta versión estuviese en Spotify O en alguna plataforma así como para poder escucharla Pero bueno Espero que les haya gustado, no olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Georgino, nos vemos en la próxima reacción Chau No olvides suscribirte